Que pronto se le conoce si el hombre es criado en la sierra No hay peligro que le asombre, está criado entre las fieras Y cuando se le oscurece, puede dormir en las piedras Termina la temporada y empaqueta en el mandado Gente que eso se dedica, lo lleva pa'l otro lado Cuando regresa el amigo Del dinero andan gastando Cuando se bajan pa'l pueblo, nomás se llevan pisteando Con tequila, sierra brava Y una joven por un lado, llega la otra temporada Y ya se andan preparando Y ahí levanta el tío Kili toda su raza del Salvador Cali ¡Una primera comba! Ahí va, ahí va La tercera es la vencida Hay que comprar las mangueras y hay que preparar la boca De tanto andar cotorreando Y de baqueto ya sobran Unos siembran marihuana Y otro siembran marihuana Y otro siembran marihuana Y otro siembran marihuana Cuando se bajan pa'l pueblo, nomás se llevan pisteando Y una tequila, sierra brava Así pa'l ya Y una trocona de gallo, llega la otra temporada Ahorita se va a asustar el bolo Y ya se andan preparando Y mira como viente el agua ¡Ven cáltero! ¡Sálganse! Cuando yo me muera No quiero que lloren Háganme una fiesta con cuetes y flores Que sirvan tequila y que traigan a la banda Para que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino Y en lugar de caja me pongan un petate Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me encuentre con la tierra encima Y con esto recordamos al compa Toño el Pelolindo Su familia y amigos de la venta de las Tierra Oiga Cuando ya me muera que suelten palomas Para que en sus olas se lleven mi alma Mándale una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me encuentre con la tierra encima ¿No? Mándale una carta y que venga enseguida ¿No? ¿No? Mándale una carta y que venga ¿No me he? No, no, no me he oído ¿No? 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 Tejeres Jalisco ¿Qué pasó Kevin?